Amigas, amigos de Medios de Información ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Arriba Veracruz! Les convocamos para informarles sobre el avance que se lleva en la elaboración de iniciativas de reforma que van a permitirnos llevar a cabo las actividades del nuevo gobierno democrático. Les doy a conocer que este trabajo lo está realizando Julio Scherrer y Barra que será el responsable coordinador de la Consejería Jurídica del próximo gobierno de la República. Y estamos trabajando en dos grupos de iniciativas de reformas. Un grupo tiene que ver con la austeridad republicana, con el combate a la corrupción y con el combate a la impunidad. Vamos a decir, es un paquete de iniciativas con el propósito de que haya austeridad republicana y no se permita en el gobierno la corrupción y se elimine por completo la impunidad. En este grupo de iniciativas de reforma se considera el que va a convertirse en delito grave la corrupción. Lo mismo va a convertirse en delito grave, esto es inderecho a la fianza, para decirlo con claridad, el fraude electoral en cualquiera de sus manifestaciones. Compra de votos, la utilización de los recursos del presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, la falsificación de actas, todo lo que se padece cuando las elecciones no son limpias ni libres. Y lo tercero, en cuanto a delito grave, va a ser el robo de hidrocarburos. Recapitulando, delito grave, la corrupción, delito grave, el fraude electoral, delito grave, el robo de hidrocarburos. También, para acabar con la impunidad, se va a reformar, ese es el planteamiento, esa es la iniciativa que se va a enviar al Congreso, del artículo 108 constitucional, para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por el delito de corrupción. También, se va a abolir el fuero constitucional para servidores públicos. En este mismo paquete se incluye la ley reglamentaria al artículo 127 de la Constitución para que, entre otras cosas, ningún funcionario público pueda ganar más que lo que perciba el presidente de la República. en este paquete también de iniciativas se van a incluir modificaciones a la ley orgánica de la Administración Pública para reducir el gasto corriente. esto es bajar sueldos de altos funcionarios públicos para aumentar sueldos de maestros enfermeras, médicos policías, soldados, marinos van a bajar los sueldos de los de arriba y van a aumentar los sueldos de los de abajo. Esta modificación también incluye el reducir aparatos burocráticos que no haya duplicidades que se pueda ahorrar en el gasto de operación del gobierno. Entre otras cosas esto es lo que comprende este paquete de iniciativas que repito tiene que ver con la austeridad republicana y el combate a la corrupción y a la impunidad. El otro paquete de iniciativas tiene que ver con el Estado de Bienestar. Vamos a orientar el presupuesto a garantizar el bienestar de los mexicanos empezando por garantizar la educación gratuita en todos los niveles de escolaridad. Se va a modificar con este propósito el artículo tercero de la constitución en este paquete de modificaciones se va a cumplir con el compromiso que hicimos de cancelar la mal llamada reforma educativa. También en este paquete de iniciativas se va a considerar el aumento a la pensión a los adultos mayores va a quedar establecido en una ley se va a elevar a rango de ley la entrega de una pensión universal a todos los adultos mayores del país lo mismo la pensión para discapacitados pobres y también se va a convertir en una ley el garantizar el derecho al estudio y al trabajo a los jóvenes esto entre otras acciones forma parte del paquete de iniciativas para el bienestar estas son las dos grandes reformas que se van a presentar al congreso en este caso vamos a presentar estos dos paquetes desde el día primero de diciembre porque quiero ser yo el que envíe estas reformas que van a distinguir a caracterizar al nuevo gobierno de la república combate a la corrupción y bienestar para el pueblo hoy como ustedes saben estuvimos con los ministros de la suprema corte justicia y fue una reunión respetuosa entre un poder constituido y otro poder que vamos a representar en el futuro nos estamos poniendo de acuerdo así como estuvimos ayer con el presidente constitucional enrique peña hoy con los ministros de la suprema corte de justicia y hay muy buena relación hay entendimiento con estos poderes ayer mismo les comentaba que le planteé al presidente peña que nos ayudara instruyendo a los secretarios de la defensa y de marina para que nos entrevistáramos con ellos y empezáramos a tener información sobre estas dos secretarías de modo que la transición se está llevando a cabo en muy buenos términos y así vamos a continuar esto es lo que queríamos nosotros informarles y quería yo que me acompañara en esta ocasión Julio Scherrer que es consejero jurídico responsable de la elaboración de estas iniciativas licenciado me gustaría preguntarle si en cuanto a médicos y enfermeras esto incluye a todo el gramo a todo el gramo perdón de médicos es decir nutriólogos a todos o exactamente a qué áreas de médicos vamos a a llevar a cabo una política de justicia laboral que va a consistir en bajar los sueldos de los actos funcionarios públicos mantener los sueldos de los servidores públicos intermedios es decir que no se les reduzca las percepciones a los servidores públicos intermedios y que los que ganan menos tengan un aumento también progresivo el que gana menos en el gobierno ese va a recibir más aumento esa es la regla le he pedido al secretario de Hacienda que ya se formule la política salarial con un tabulador claro que podamos transparentar que el pueblo de México sepa cuánto ganan los servidores públicos que no se escondan compensaciones bonos porque todo eso se tiene que eliminar para que sea el ingreso que en realidad reciben los servidores públicos licenciado me gustaría preguntarle sobre el asunto de los ministros de la reunión que sostuvo hoy que temas concretos porque usted había planteado en la campaña algunos entre ellos por ejemplo el asunto de la obscuridad de los salarios que ellos perciben hay muy buena disposición de parte de ellos yo quiero aclararles que estamos frente a un poder independiente lo dije el día que me entregaron mi constancia de presidente electo son tres poderes y el ejecutivo va a dejar de ser el poder de los poderes no va a someter al poder legislativo ni al poder judicial vamos a ser respetuosos de la independencia de la autonomía de los poderes sin embargo ellos están conscientes como estoy seguro que están conscientes los legisladores electos de que no se pueden mantener los sueldos actuales y que tiene que haber una política de austeridad que no es imponer nada desde luego vamos a mandar la iniciativa para la ley reglamentaria del artículo 127 porque no se cumple actualmente lo que establece el artículo 127 entonces vamos a tener una ley reglamentaria sin embargo cada poder tiene que hacer un esfuerzo de austeridad lo que me informaron el día de hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia que ellos están haciendo un ajuste en el presupuesto y ya lo dio a conocer por eso lo puedo expresar ahora ustedes ellos están calculando que van a proponer un ahorro en el marco de este plan de obtener de la república de más de 5 mil millones de pesos es decir que lo que van a proponer para el presupuesto del 2019 va a significar en términos reales una disminución de 5 mil millones de pesos pero además se habló de los sueldos y de manera muy respetuosa se dio a conocer que íbamos a presentar esta ley reglamentaria al 127 y ellos van a actuar como un poder autónomo como un poder independiente y nosotros vamos a ser respetuosos de las decisiones que ellos tomen al respecto lo que sí quiero decirles lo que sí quiero decirles es que no hubo ninguna confrontación se hablaron estos temas con mucha responsabilidad y con mucho respeto licenciado pero los ministros los ministros y los legisladores aceptaron ganar menos que el presidente no ganan 600 mil pesos como usted lo decía todos los días en su campaña licenciado ellos dieron a conocer sus puntos de vista yo no quiero en estos momentos polemizar polemizar ni en estos momentos ni hacia adelante porque voy a ser respetuoso del poder judicial ya encuentro una actitud receptiva me da satisfacción poder decir o sea que ya se dio un primer paso ya el hecho ya el hecho de que va a haber una reducción de más de 5 mil millones de pesos en el gasto del poder judicial por un plan de austeridad ya esto es importante ya estamos hablando de una actitud propositiva sensible puede ser un primer paso pero es una buena señal buen mensaje ojalá y los del poder legislativo y yo espero lo mismo planteen que van a haber ajustes ya estoy escuchando voces por ejemplo de los dirigentes de partidos en el caso de Morena se está hablando de que no se van a recibir los mil cuatrocientos millones de pesos de prerrogativas que se va a proponer al congreso de Morena que haya una reducción del cincuenta por ciento entonces todo esto es de celebrarse entonces vamos a esperar al final cuánto va a ser el ahorro nosotros les vamos a informar de cuánto vamos a reunir con la política de austeridad y lo más importante también a qué se va a destinar este ahorro cuáles son los programas de apoyo al pueblo de México y en particular a la gente más humilde a la gente más pobre que se va a apoyar con esta política de austeridad yo voy a promover repito el que ningún funcionario público gane más que el presidente que se cumpla lo que establece el artículo ciento veintisiete constitucional y voy a enviar una ley reglamentaria con este propósito pero va a decidirlo primero el poder legislativo y luego hay instancias para controversias yo me voy a ajustar al procedimiento legal y lo que resuelte al final se tocó el tema del sistema penal para su administración según los planteamientos que ha hecho de seguridad bienestar para la familia y cuáles los otros bueno y el tercero el tema de tener ya un fiscal general de la nación en funciones como lo habló ayer que tan importante para su proyecto es tener ya eso y a quien van a proponer que propuestas hay ya hay nombres si ya este se dio a conocer quienes van a este ser propuestos ayer hablamos de este tema con el presidente Peña ya les informé ayer vamos a a tener para antes del día primero de diciembre ese es el propósito la nueva secretaría de seguridad pública la nueva secretaría de seguridad y también al fiscal general y a los fiscales al fiscal anticorrupción y al fiscal electoral entonces pero esto tiene que ver con modificaciones o procedimientos que se van a iniciar desde este mes ya se está trabajando en eso para que desde septiembre que inicie el periodo de sesiones del nuevo congreso de la nueva legislatura este se pueda ya hacer el ajuste al marco legal y ya se pueda tener la secretaría de seguridad que es una reforma la ley orgánica porque ustedes recuerdan había una secretaría de seguridad y en este sexenio pasaron sus funciones a gobernación ahora queremos porque consideramos que eso es lo mejor que vuelva a existir esta secretaría el proyecto de la fiscalía general de la nación que ya está y también vamos a a procurar de que se apruebe la ley de la materia para la elección del fiscal general que en el congreso se apruebe esta ley que también se apruebe la ley reglamentaria y que se pueda elegir al nuevo fiscal y a los otros dos fiscales complementarios sobre todo el sentido de las críticas que ha promovido o ha resultado en liberación de muchos delincuentes y eso en el incremento de los índices delictivos se habló de ese tema con los ministros y se llegó a la conclusión de que hay que seguir capacitando formando a ministerios públicos autoridades sobre este nuevo marco legal uno de los problemas que se tienen en la impartición de justicia entre otros no de ahora sino de tiempo atrás es que no se integran bien las averiguaciones y esto da pie para que jueces tengan que dejar en libertad a presuntos delincuentes entonces este tema se habló y vamos a trabajar conjuntamente para que haya más profesionalismo en las investigaciones en la integración de las averiguaciones breves ¿está contemplado un ahorro por la reducción de sueldos o en qué áreas le dijeron para ahorrar estas no hablamos sobre eso o sea en específico me informaron de que van ellos a presentar un presupuesto porque aclaro ellos tienen la potestad del derecho de presentar el presupuesto al poder legislativo el poder ejecutivo en este caso nada más hace el trámite no puede elaborar el presupuesto del poder judicial se recibe el presupuesto del poder judicial y así se entrega al poder legislativo que es el poder que aprueba el presupuesto la función principal del poder legislativo es la aprobación del presupuesto es la cámara de diputados la que aprueba el presupuesto esto no tiene que ver por ejemplo con la cámara de senadores es función exclusiva la cámara de diputados entonces no es que nosotros vamos a elaborar el presupuesto del poder judicial ellos van a enviar presupuestos para que nosotros hagamos el trámite ante el poder legislativo ya con una disminución de más de 5 mil millones de pesos con relación al presupuesto actual no me explicaron porque no entramos en esos detalles cuáles son las partidas que van a ajustar eso es otro tema pero si insisto creo que es una buena señal el que ya haya una disminución en el marco de la autoridad republicana pero en el tema de los salarios no hay un compromiso para que se bajen ellos los salarios ellos no dicen no le quieren no hablamos de eso porque son temas que tienen que ver con las autonomías y tenemos que ser respetuosos pero si con mucho respeto también les informamos eso si se los puedo decir que se va a presentar la ley reglamentaria del artículo 127 constitucional licenciado usted habla de la reducción del aparato burocrático tiene pensado no 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 tratamos así licenciado usted habló ahorita de la reducción del aparato burocrático tiene pensado usted plantear un programa de retiro voluntario antes del primero de diciembre o inmediatamente ya existe desde hace mucho tiempo un programa con esas características en el gobierno federal usted lo apoya si el que quiera retirarse voluntariamente tiene ese derecho de hacerlo en noviembre el ministro si el termino su periodo quedaría 10 de 12 ministros que ha hablado usted con el gobierno de Peña que va a proponer nada no hemos tratado todavía ese tema porque no es tiempo falta es como tú lo mencionas hasta noviembre entonces vamos a esperar para tratar este asunto y luego viene otro cambio por otra jubilación otro retiro en febrero del año próximo si estoy enterado de estas jubilaciones o retiros pero todavía no se trata de las ya cuando se trate yo se los voy a dar a conocer ya ustedes siempre van a tener este información la vida pública cada vez más pública muchas gracias muchas gracias muchas gracias mañana